...de importancia que tiene, lo que después va a aparecer como un problema más operativo o más completo. Es decir, en función de esta idea de las 3R, lo que se planteó concretamente fue empezar desde lo que es el equipo técnico de educación ambiental, de donde yo trabajo en la intendencia, que depende del departamento de desarrollo ambiental, y impulsar actividades, sobre todo en los centros de ANEP, es decir, primaria, secundaria, autos, pero también a nivel territorial, o sea, a través de municipios, a través de otras actividades civiles, impulsar la idea esta de las 3R, de empezar con una práctica, que muchas veces se trató de imponer en forma más general en intendencia, muchas veces fracasó, y igual se sigue insistiendo porque es lo único que puede mitigar el impacto que están teniendo las estorniladas de basura que perdamos. Entonces, acá lo que vamos a ver es un proceso en el cual se empezó a trabajar con una cantidad de centros educativos de UTU. la idea primaria era hacer un convenio en intendencia de contenido de UTU para que era una gestión global de todos los residuos que se generaban en los centros de UTU. Pero esa pretensión que pretendía justamente, valga la redundancia, colocarse a todas las centros, quedó plasmada solo en cinco UTU en este convenio, o en cinco centros, digamos, que son el UTU central, donde hay dos escuelas, Palermo y de Belleza, pero aparte está toda la parte administrativa del UTU y todo lo que se genera ahí también. Está este complejo, el complejo Figari, no, con la Escuela Figari, está el Instituto Escuela de Construcción, que está ahí en Colonia Arena Grande, está el Instituto Tecnológico Superior, que está en General Flores, yo digo propio siempre, pero no en José Valle de Ordóñez, ¿no? Y está Arroyo Seco, la Escuela Arroyo Seco, que tiene gastronomía y el tecnológico, ¿no? Hay una escuela técnica de Arroyo Seco, ahí está, la hotelería, y la Escuela Técnica Arroyo Seco, que está ahí en Agraciada y en Irán. Ahora, esos cinco centros quedaron dentro de este convenio como centro piloto para empezar a implementarse este convenio que consiste en generar circuitos limpios, es decir, desde la generación del residuo, clasificarlo en forma separada, ¿no? Por un criterio, después vamos a hablar de él, y también disponerlo en forma separada, o sea, reconectarlo en forma separada y ponerlo en forma separada. Porque hasta ahora, la recolección separativa solo se hace en algunos puntos de la ciudad, es decir, en el centro, Ciudad Vieja, están unos contenedores para residuos secos y otros para húmedos, y que se hace centro, Ciudad Vieja y parte del parque de Rodón. A partir de esa experiencia, se intentó tratar de empezar a suplir el hecho de que en el resto de la ciudad, o sea, en la mayor parte de la ciudad, hay contenedores donde va todo junto, o sea, donde no se hace, todo el mundo tira los residuos de esos contenedores, que sean secos, húmedos, o sea, orgánicos, inorgánicos, ¿no? Y se intentó mitigar esta situación a través de la colocación de una serie de contenedores en las grandes superficies, o sea, en los supermercados, por lo menos para que allí se tiren los espaces, ¿no? Y otro tipo de residuos que no hay nada de residuos secos. Pero, es una experiencia parcial lo que se está haciendo, es una política que está adoptada en toda la intendencia, ¿no? La intendencia gestiona en la parte de los residuos sólidos cubanos. Entonces, a partir de eso, lo que se trata es de extender ese principio. O lo menos hasta ahora, la política institucional, la política rectora era extender ese principio.